Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Dark Souls 2, buenos días señor retador del vuelo. Retomándolo desde donde lo dejamos en realidad, no, lo estaba diciendo por inercia pero es mentir y no quiero mentiros. Lo dejamos saliendo por esas escaleras pensando en ir hacia el torreón aquel que está lleno de oscuridad en su interior y en cuanto pones un pie en la oscuridad te empieza a maldecir, pero he estado pensando durante un minuto antes de pulsar el botón de grabar y he dicho mejor no, mejor no, no sea cosa que. Así que he decidido que primero si acaso voy a ir a derrotar a lo que vendría a ser el primer jefe y una vez que lo haya derrotado ya decidiré si quiero seguir avanzando por el camino que pueda abrirse después o si quiero volver atrás y explorar otras posibilidades. Pero por ahora prefiero dejar ese torreón, no porque me dé cosiga ni nada sino porque el hecho de que te maldiga nada más llegar me da la impresión de que hay que hacer algo, no sé, tampoco se me ha ocurrido probar, eso sí, el entrar con una hoguera, perdón, con una antorcha en la mano, pero es que me da pereza francamente. Así que, pues bueno, vamos a bajar por aquí en cuanto vuelva a subir la mierda del gigante este y bueno, seguiremos por aquí debajo a ver qué tal, a ver qué hay. Y lo dicho y acaso más adelante después de derrotar al menos a un jefe ya me plantearé la idea de volver a bajar por el torreón oscuro, que además recordad que tengo que matar por ahí a un invasor. Bueno, me convendría comprar más flechas venenosas que están acabando, ya sabéis, un invasor del juego, un NPC que se llama. Vale, tenemos una puerta por aquí, está cerrada, qué bien, la primera puerta que hay nada más bajar está cerrada. Y por si alguien lo duda en el anterior vídeo no matamos a ningún jefe, si alguien no lo ha visto y está esperando matar a algún jefe que sepa que no, no es el caso. Vale, entonces, ¿fijar objetivo y luego emboscada? No lo sé, no lo sé, qué más hay por aquí, nada más. Realmente lo único que hicimos fue activar todo este mecanismo, con la variga que había clavada en una zona, pues lo activamos y santas pascuas. Vale, podemos seguir bajando y ahora empieza a darme todo el sol en la puta habitación, qué asco de puto verano. A ver, he subido el toldo, yo normalmente ya sabéis que por la tarde me ha pegado todo el sol en la ventana, tenía echado el toldo para que no me pegara el sol, aunque hiciera un poquito de calor. Y digo, va, que ya se ha nublado, voy a levantar el toldo, ¡ja! ¡En tu puta cara! ¡Toma! Toma, toma, o sea, ¿ha reventado? Vale, que está pegándome el sol, pero tanto como para reventar un barril explosivo. ¡Mmm, qué fuego! ¡Ojo, cuidado que ese tío está ahí para hacerte la del hijo de puta! Hijos de puta, ¿no? Están ahí... Espera, no, flecha de veneno no. Lo he dicho que me está pegando todo el sol otra vez. Me parece que está bien suave el toldo para que no me pegara, que ya estaba, puta, puta mierda. Pero bueno, al menos hoy no hace mucho calor aquí en Zaragoza, no sé qué tal estaréis con el resto del mundo. Toma, encendiaría negra y a ver, que aquí me vuelo enemigos. Por cierto que esto ya estaba pensando yo, que es lo que se ve desde el exterior. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Dios, tu puta vida! ¡Tu puta vida! ¡Tu puta vida! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, chaval! De todas las putas cosas que me podían salir, creo que este gigante es lo que más odio ahora mismo en este DLC. Si no entras, te voy a matar así. Yo te lo aviso, sé que es aburrido, lo siento por vosotros, pero este tipo de enemigo, tipo gigante que de una colleja te revienta, yo personalmente lo odio. No me gusta nada. No me gusta nada porque encima le haces muy poquito daño. Y es rápido, si al menos fuera lento que dices, ah, venga, puedo ir esquivando más o menos, tal, te vas defendiendo. Pero es que encima esquivarlo es chungo. Es bastante chungo, así que a ver si se va muriendo poco a poco. Yo le voy metiendo con veneno. Y yo paciencia tengo mucha. Y espero que vosotros también. Porque todos los gigantes que salgan los voy a intentar matar de la manera que menos peligro me suponga a mí. Ya lo siento por vosotros. Lo siento poco, eso sí. Muy poquito. Pensad en lo que me dolería un martillazo de esos. De hecho, si no lo recordáis, en el anterior vídeo tenéis un martillazo pojonudo. Me pegó una señora galleta, me cago en la puta. Qué hostia que me dio el cabrón. Pero bueno, que ya está, que ya se muere. ¡Ey! ¡Eche! ¡Pájaro! Le he matado con un golpe físico. No podéis decirme nada. Bueno, podéis decirme, pero nada relativo a eso. ¿A que sale otro más? No sé, es de esto que te lo hueles. Dices, verás tú. Un saldrá otro. Parece que no. Míralo, míralo. ¿Veis? Pues no os lo he dicho yo. Pues no os lo he dicho. Me cago en su puta vida. Bueno, vamos a intentarlo, venga. Hostia, espera, que este tiene otra maza, chaval. Este tiene otra maza. Cuidado, cuidado, cuidado. Que este ya va con otra maza. Creo que me da más miedo la lava que la maza. Puta lava, tío. Es que es como, por mucho que esquives, te voy a seguir pegando igual. Oh, Dios. Dos de estos, dos de estos. Es que, es que tócate los huevos. O sea, ahora que me decido a enfrentarme a él cuerpo a cuerpo, tiene que venir su puto amigo. Su primo gitano tiene que venir. Me cago en Dios. Es que, es que, de verdad, ¿eh? Puto cabrón de mierda. Esto es lo típico, ¿no? Que te tuerces una esquina y tienes un gitano esperándote. Y te enfrentas a él con la esperanza de que sea solo uno. Y dices, va, venga, solo es uno. Puedo con él. Si me lo tomo con calma, ahí me muevo adecuadamente. Y entonces ves que aparecen cinco primos gitanos detrás de él. Y te cagas en la madre que lo parió. Ojo, con esto no quiero decir que tenga nada en contra de los gitanos. Pero es una realidad que tienen una fama muy mala. Al menos en España. Se la han ganado a pulso. Sobre todo, algunos de ellos. No debería meterme en este tipo de debates. No sé si llamarlos raciales o cómo llamarlos. Pero mejor me salgo de ese jardín. Ignorar la comparación que he hecho. Vamos a decir que odio a estos tíos sin más. A ver, que hay que volverlo a envenenar. Putos cabrones. O sea, imagínate el pobre despistado que se meta por ahí sin querer. Diciendo, va, venga, que aquí seguro que no hay enemigos. Si le salen tres garrulos de estos. Que es como, pues, bueno. Pues buenas noches, señor gigante. Encima tiene rango el cabrón, ¿sabes? No sé si tú dices. Ah, pues mira, tiene poquito rango. No, no, no. Tiene un huevo de rango. Pero bueno, ya está muerto. A ver. ¿Cómo íbamos, campeón? Que tu primo ya me lo he cargado. Ven aquí. Che. Pajaro. Uy, esa lava, qué peligro. A ver, la cuestión es, como siempre, en cuanto nos ataque... Vale, podemos bloquear sus ataques. Esto es, seguramente, lo que menos me esperaba. Esperaba que fueran como los gigantes con ataques imbloqueables. Pero no. Sus ataques son 100% bloqueables. Lo cual es matanudo. Recordad, por cierto, que si alguien se está preguntando... Oye, ¿cómo es que has logrado bloquear su ataque? Llevo un anillo que conseguí en el anterior vídeo. Que, básicamente, reduce la cantidad de aguante... Que me cago en la puta. Menos mal. Reduce la cantidad de aguante que me consumen los bloqueos de escudo. Así que, bueno. Parece que se nota. Por si alguien se lo pregunta. Este es el anillo. Anillo de ave funesta. Ahí va, me lo quité. Maravilloso. Este. Ahí lo tenéis. Reduce la pérdida de energía al bloquear con escudo. Y nos da su maza... Ah, es un puto yelmo. No quiero su yelmo. Pero me lo voy a poner. ¿Por qué? Porque me da la gana. A ver, ¿dónde estás? Yelmo del Minotauro. Ah, este es el que... Vimos a un tipo con este yelmo. No sé si os acordaréis ya. Es un poco feo. A ver qué dice la descripción. Un yelmo ornamental encargado por el viejo rey de hierro. Un ornamento de hierro torpemente adaptado y que, por tanto, no deja de ser un trasto pesado y sufocante. Al llevarlo, da la sensación a quien lo lleva de estar cubierto de hierro. Eso último es estúpido. El yelmo es de hierro. ¿Por qué no te iba a dar la sensación de estar cubierto de hierro? Es absurdo. Pero, ¿sabes qué? Me lo va a dejar. Me lo va a dejar. Porque la otra opción es la máscara esta. Que sí, que está también muy bien. Pero yo creo que después de tres vídeos ya va siendo hora de cambiar un poco. Vale, hierba de la tercera marchita por dos. A ver que hay más objetos por aquí. Resina de pino de carbón. Titanita centellante por dos. Y efigio humana por dos. Las he podido coger. Eso significa que vengo muriendo mucho en los últimos vídeos. Porque ahora mismo casi siempre consumo una titanita cuando muero. Perdón, una titanita o una efigio humana. Vale. Un arma de soldado anónimo. Oye, ¿y por qué hemos salido aquí? Ahora que lo pienso. Llave. Anda la leche puta. Llave de la torre. Intenta saltar. ¿Ves? No sé por qué es de esas cosas que te las ves venir. ¿Pero sabes qué? Me apetece ser hijo de puta. Vamos a darle un puntico. No sé. Es que solo la idea de pensar en la gente que va a llegar aquí va a decir. Hostia, mira. Intenta saltar. Veinte recomendaciones. Y saltarán. Y se darán cuenta de que no hay nada debajo. Y será como. Ja, ja, ja. No me enteraré, pero me reiré. En fin, que nos han dado una llave. A ver, llave de la torre. Abre la puerta de la torre de bruma. ¿Qué llave? O sea, ¿qué puerta? Anda que no hay putas puertas. Hace mucho tiempo parece ser que en la torre se producían cantidades ingentes de hierro. El rey la usó para crear soldados de hierro y un castillo de hierro. Cuenta la leyenda que incluso se intentó forjar un dragón con este metal. Pues ya sabemos quién va a ser el jefe final. Un señor dragoncito de metal. Espero que no sea tan coñazo como lo fue Sin. A ver, digo, puede ser. Pero el hecho de que ya te van diciendo, cuenta la leyenda que intentaron hacer un dragón de hierro. Es un tanto sospechoso. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver si es esta la puerta. Parece que es una, ¿eh? Yo creo que habrá más. Hogar adelante. Intenta agallas. No sé qué prefiero. A ver qué hay. Hostia, que se ha tomado el fantasma. Putos fantasmas, macho. Es que ya no sabes cuándo te vas a encontrar un hijo de la gran puta. Visiones de alivio. ¿Qué será esto, pues? ¿Quierva grepuscular? ¿Este pavo qué? O sea, que intentó saltar, pero debe ser muy difícil sobrevivir a esa caída. Volver adelante. Voy a seguir bajando de todos modos y luego igual subo de cara a intentar abrir alguna puerta de arriba. Ya sabéis, cuando conseguís una llave, sobre todo de carácter general, porque esta imagino que no se ha evaporado, ¿no? Seguimos teniéndola. Pues puede ser que tenga algún uso más aparte del de abrir esa puerta en concreto que ya se ha abierto. Y no sé, el subnormal que se deja caer aquí para... O sea... Sí, se ha dejado caer. Además, aquí. ¿Por qué? O sea, tenía el puto gigante este que baja por aquí. Que también vaya ascensores poco prácticos, tío. O sea, en vez de poner una palanquita y una placa de abajo, no. Ponen unos gigantes completamente hechos de hierro, tío. Qué puto despilfarro. Normal que se le hundiera el puto castillo en la mierda. Paso de hierro. Por fin cambiamos de zona. Ha costado lo que no está escrito. Pero por fin hemos cambiado. Madre mía, si hemos pasado tiempo en esta puta torre. A ver, ¿dónde estaba la puerta que estoy pensando yo? Que no me acuerdo. Aquí igual había una, pero no. Era en este nivel, sí. Vamos a ver aquí. Sí, 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 sí. Si está la puerta. La puerta de estar estará. La cuestión es si se abre. La que estoy pensando. No sé si estaréis pensando la misma que yo. Esta de aquí. Esta me parece que estaba cerrada desde el otro lado, ¿verdad? Ah, no. O sea, sí, estaba cerrada desde el otro lado, creo. Pero además se puede... Oh, shit. Oh, shit. ¿Sabéis quién es ese, no? Mira, esto me viene como anillo al dedo. Vamos a probar a ver lo que os comentaba de la antorcha. A ver si es verdad que con una antorcha en la mano no me maldicen. ¡Qué mal! ¡Anda! ¡Míralo qué hijo puta! Está escondido tras la puerta. Hijo de la grandísima puta. A ver. Estoy pensando... Me debato entre hacerle un contraataque. Un ataque por la espalda. Creo que el ataque por la espalda es bastante más útil. Porque no sé realmente cómo contraatacar un látigo. Con lo rápido que atacan... Es un poco difícil de saber. A ver, casi no me va a matar por la puta gracia de que debería hacerle un puto contraataque. Espérate, a ver. Vamos a irnos por aquí detrás. Como el tipo se mete por ahí, porque también es un poco cobarde. Y ahora volvemos a entrar. Ven aquí, ven aquí. No, no, no escapes. No escapes. Ya que estás, ven. Ven. Que vengas, coño. O en tu puta vida. Ven aquí. Bueno, pues si insistes. Qué cabrón. Putas urnas de rayos también, ¿eh? A ver. ¿Vienes o no vienes, tío? Antes has salido. ¿Qué te pasa ahora? ¿Te ha miedo la luz? Ven aquí, campeón. Si es porque vengas tú y no yo. Que tú, maldito, ya estarás. ¿Pero qué coño pasará con esta zona de oscuridad, en general? No sé qué mierda pasa. No lo entiendo. ¿Vienes? Alas, ha ido a Mordor, tío. Maldito cobarde de mierda. ¿Y este pavo qué? Bueno, vamos a... Oiga, si es que hay otro por aquí. Bueno. ¿Sabéis qué? Que me voy de aquí. Igual hay que matar a Natalia antes de poder entrar por aquí. Vamos a seguir bajando. Venga. Natalia, ya sabéis. La hija de la oscuridad que se supone, o creo que encontraremos en este DLC. Todavía no lo sé. No me la he encontrado. Hemos encontrado fragmentos de su alma. Pero, macho. Tanta puta oscuridad que maldice. No, no, no. No me gusta. Pero no me gusta porque no sé. ¿Qué coño pasa con ella? ¿Por qué hay aquí tantas señales de invocación? Esto es un NPC. Ya sabéis que los NPCs no me importa invocarlos, ¿eh? Espadachín errante a Idel. Pues los voy a invocar. Sobre todo si me dices que aquí pronto va a haber jefe. ¿Hola? No voy a tirar de la palanca aún. Ya sabemos que pueden pasar cosas terribles. Vale. Por aquí se puede bajar. Aquí hay alguna mierda que me pueda destruir. Vale. Hay un soldadito por ahí. Hay... Por aquí. Por aquí. Eso... Eso... Esto en general tiene más mala pinta. Fijaros... Que eso tiene pinta de escupir mierda. O sea, daros cuenta del rastro... Del rastro rojo que hay. Igual, al subir la palanca, esa mierda no se escupe. Igual. ¡Tiremos de la palanca! Sin riesgo no hay recompensa. Míralo, míralo. ¡Qué hijo de puta! A ver si podemos matar a los enemigos. Hostia, chaval. Tenía que haber traído a los... Tenía que haber traído a mis amigos. ¡Uh! Espérate. Ya aún no estoy a tiempo de llamarlos. Venga. A para arriba. No sé si lo he llegado a invocar. Y tú también. A para arriba. A ver cómo hacemos ahora... Para acabar con estos cabrones. Señor voluntad de hierro y señor espadachín real. Bueno, solo tenemos uno. Deberíamos poder, sin problema. Es que coño te crees que haces. ¿Por qué han puesto a los NPCs para que hagan gestitos, tío? No deberían, porque ahora a mí me hacen dudar. Yo dije que no invocaría jugadores, pero sí a NPCs. Si me sacan... NPCs que saludan, me hacen dudar. ¡Anda! Ha vuelto a bajar la jaula del final. Qué peculiar. A ver, si viene solo uno... Me pille por la espalda. Los NPCs los he traído por si venían los cuatro. Si vienen solo uno, pues... Me paso por el forro las pelotas, tío. A ver, o vais adelante o no os quedáis en medio. ¿Qué hago en diez? Es que no se deciden, tío. No hay nada peor que un puto indeciso en un videojuego. Sobre todo en uno de cooperativo. ¿Hecho? O vas para adelante o quédate donde estás, pero no te quedes en medio. Siete fragmentos grandes de titanita. Ahí, ¿veis? Esto es lo que os decía. Ahora, a ver cómo coño... ¡Tía para atrás, coño! ¡Vamos! ¡Coño! Aquí no hay nada. Otra vez. Qué asco dais. Vale, pues parece que solo hay una vía posible. Vale, pues he hecho bien en mirar primero por aquí. Porque después de esto no vamos a poder volver para atrás. O sea, puedes volver para atrás tirando de pluma. Pero si no, es imposible. ¡Hostia! Vale, hay una hechicera. Un garrulín con mierda de hacha. No, no vayáis, por favor. No, 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 no. ¡Bilipollas! ¡Tonto del culo! ¿Qué eres? Ojo, que eso nos peta encima. Vale, no ha petado. A ver, cuidado. Vale. A ver. Solo hay dos, pensaba. Vale, no, hay tres chiquitines. Más el mago. Ahora lamento no tener una puta ranura para llevar una piromancia, que es calor. Ya sabéis, calor. Básicamente dejó una bolita flotando en el aire. Y esa bolita lo que hace es curar... ¡Hostia! Que se me rompe la espada, tú. No había dado cuenta. Pues que se me rompe. He estado pegando con las paredes y no me he dado cuenta, ¿o qué? En fin, dejó una bola en el aire que cura a cualquiera que se acerca a ella. Desde NPCs... Hasta... Jefes. De hecho, eh... Pues si no lo sabéis. Sabéis. Seguro. Iba a preguntar. ¿Sabéis qué jefe es? Esperando una respuesta. Freya... La amada Freya del Duque. La arañita que hay en la Ensenada Telcedora. Bien. Esa araña en cuestión... Sabéis, o quizás no, que si se le pega lo suficiente en una cabeza, se le cae. Es decir, la bicha tiene dos cabezas. Bien. Pues tú le pegas en una. Y si le pegas lo suficiente, se le va a caer. Bien. La cuestión es que esto tienes que bajarle como el 75% de la salud. ¿Qué pasa? Que hay quienes se pusieron todo hechizos de calor y le empezaron a curar a la tía después de romperle una cabeza. Y le rompieron las dos. Es decir, le bajaron el 75% de la vida para romper una cabeza, la curaron y le volvieron a bajar la otra. ¿Qué consiguieron? Que el jefe fuera prácticamente inmortal. Porque tiene un escudo por todo el resto del cuerpo. Así que apenas podían dañarla con alguna piromancia y de milagro. Porque era muy dura. Era prácticamente inmortal, como bien digo. A ver, cuidado. Estamos en una zona un poco apretada. A ver, ¿qué tenemos ahí? Arqueros. Magos. Ese mago de arriba. Mira, tú tira para adelante. Tira, coño. ¿No ves que está tu novia pegándose con uno de estos? ¿No lo ves? ¿Alguien se tiene que ocupar de los magos? Hostia, chaval. Un rojo por ahí. Espérate. Vamos a ocuparnos de este tío. Vale. No me gusta eso que estás haciendo. ¡Oh, Dios! Vamos a matarlo en plan rápido. Vale, se ha caído. Lo cual es maravilloso. Pero no le voy a pegar a Melee. Porque me veo venir. ¿Se ha metido detrás del otro? ¡Qué cerdo! Bueno, pues vamos a acabar con esto. Yo qué sé. ¡Hala! Me la he comido enterita. Eh, lo dicho. Que igual mete alguna mierda como... Eh... Ira de los dioses. Y eso jode mucho. A ver, chiquitín. Venga, que ahora te vas a meter un... Te vas a comer un veneno. ¿Me estás matando a los NPCs? ¡Oh! No me he dado cuenta de que tenía el pavo detrás. No me he dado cuenta de que me pegaba la primera vez. ¿Para qué mentiros? Y bueno, después de esto que habéis visto, pues en mi infinita sabiduría se me ha olvidado quitar el mute del micro y no se ha grabado nada de mi audio. Como cabría esperar después de tanto tiempo sin accidentes de grabación. Es fascinante. Hace mucho que no se me estropea. De hecho, creo que Bioshock ha salido limpio. En fin, que no os habéis perdido nada. De hecho, me he rendido bastante fácilmente porque es muy largo el camino en este pasaje. Entonces he decidido dejarlo para otro día porque me estaba ya cansando. Llevaba la espalda súper empapada de sudor de estar aquí sentado. Y me salí de respirar. La cuestión. Para andar a lo seguro he ido a base de flechas. Lo que no quita que, bueno, pues yo soy un poco torpe. Esta zona la he podido limpiar con éxito, ¿vale? Entonces, después de lograr derrotar a los dos soldados de abajo y pasar de los arqueros, llego a la zona de abajo, ¿vale? Se atraviesa un pequeño pasillito y llegas a una zona. Te encuentras con ese brujo así de entrada. Que ya te empieza a putear con las lanzas de lámpago y con su mierda de hechizo. Y yo he tenido la mala costumbre de no mirar a la izquierda. Arriba había un arquero, pero lo bueno viene detrás. Un gigante rojo, un brujo rojo y un gigante. No tenéis ni idea de cómo se me han puesto las pelotas cuando lo he visto. Se me han subido la garganta y he dicho, me cago en los putos NPCs. Los que he invocado yo, porque han ido directos a atacar a los enemigos. Me han puleado todo. Bueno, no hace falta decir que me han pegado una paliza de la hostia. Claro, aquí yo ya estaba un poco nervioso porque digo, a ver, tengo dos gigantes. Uno rojo, uno normal y un brujo que me va a putear. Pues vamos a ir a por el brujo a ver si veo qué tal, qué puedo, qué tal. Que claro, los gigantes estaban entretenidos. Digo, igual puedo con él. Ahí veis. Esta es la típica tormenta que tú la vas a utilizar en PvP porque dices, venga, va, voy a ver la última, la técnica arriesgada. Invoco a la tormenta a ver si le da al enemigo y no le da ni un puto rayo. Pero llegas tú, te la usan y te da los 50.000 rayos. Total, que al final pues he venido solo porque los NPCs aquí, ya habéis visto que me es que me la han liado de una manera impresionante. Y he decidido pues eso, ir por muy poquito a poco, sabiendo ya dónde estaban los enemigos y después de haberme llevado una paliza, he matado al primer brujo al que estaba a la derecha a punta de flecha, sin pulear a los otros. Luego he matado al arquero que estaba arriba a punta de flecha. Desde aquí sin pulear porque como veis, los enemigos no se pulean, ¿vale? Esto lo vais a ver entero, sin problemas. No se ha puleado ninguno de los gigantes, así que pues he traído uno y me he empezado a pegar con él cuerpo a cuerpo. Obviamente aquí el jugar a rango es un poco difícil. Pero aún así este tipo me ha matado, se me ha cruzado un cable, he decidido que era una buena idea intentar curarme y bueno, pues así de mal me ha ido. En general, bien, de hecho, podría haberlo matado si hubiera seguido jugando con cabeza, pero es que me ha pegado una hostia y en vez de esperar a esquivar la siguiente y luego curarme, digo, me voy a curar, me voy a beber tres frascos y a ver qué pasa. Pero bueno, pues al final no, no, no ha funcionado la idea. Me ha metido tal hostia que ni siquiera la media barra de vida que ya me había curado me ha salvado de morir. La niebla del final, después de matar al gigante rojo, tiene pinta de que me va a llevar algún jefe. A ver si es verdad y ya en el próximo vídeo empezamos a ver jefes que yo estoy un poquito hasta las pelotas de no tener jefes. Y a ver si es original. Como no sea un jefe original de estos que dices, Dios mío, qué bonitos, me voy a cagar en la puta. Paz y mucho vicio. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!